Con mi cuadrito voy casando mi burrito a trabajo Con mi cuadrito voy casando mi burrito a trabajo Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré El lucerito mañanero ilumina mi cerrado El lucerito mañanero ilumina mi cerrado Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Toqui 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 toqui, toqui toquita Apurante mi burrito y ya vamos alivado Toqui 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 toqui, toqui 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 Apurante mi burrito y ya Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!